hola amigos como están bienvenidos una vez más a su canal pescando y disfrutando bueno amigos como les dije en el en vivo que hice íbamos que iba a venir aquí a este lago con con pedro así es que estamos acá lo que traemos son lombricitas hemos andado devanando todas las hojas que hemos podido ver para para tratar de hallar lombrices hallamos alguna ahorita se la voy a mostrar pues como siempre bienvenidos una vez más si son nuevos y pasan por aquí pues suscríbase este ya vamos a intentar a ver aquí a ver qué logramos encontrar alguna mojar o algún bagre para tratar de hacer algún vídeo a ustedes y nada porque ya no aguantábamos más el encierro en la casa así es que bienvenidos una vez más quédense con nosotros y vamos a ver cómo nos va aquí está bonito el agua no está frizada el día no está frío vamos a ver que los peces tengan hambre y se logren tragar alguna mojarrita alguna lombriz de esa para para tratar de divertirnos un rato así es que bienvenidos una vez más ahí está la lombrizita que trae pedro aquí traemos la esto es lo que pedro consiguió miren yo anduve buscando allá en la mañana también pero no pude hallar sólo hay unas muy chiquititas que se deshacen cuando no las pone así es que aquí en este lugar amigos ya hemos agarrado guay vas para pedro que el guay perch y guay vas también mucho pequeños pero bueno vamos a ver a ver qué nos tiene preparado diosito este día a ver si tenemos suerte de tener siquiera un pique para emocionarlo siempre este laguito es el que los los pague el pato como dicen siempre aquí venimos a buscarlos comenzando él el año ahí va pedro con su primer lance a no hay no se vale ahí está muy bien los primer pique ya no saben la alegría que me ha dado ahorita le pegó un jalón a la carla al hilito de pedro creo que lo llevan no no sé si lo tocó con la cola alguna tortuga le pegó un jalón con la mano pero creo que bueno aquí viene miren amigos miren pico el primer la primera primera guay vas miren pueden verlo ahí por esto veníamos lo único que éste está muy chiquitito tenemos que regresarlo pero este 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 es muy bueno miren ya tenemos la primera captura y lo bueno que ni me comió la lombriz ahí está la lombriz toda ahí está amigo guay vas lo vamos a regresar porque este no no califica está muy chiquito así que vámonos ahí se fue y vamos pero vamos por uno grande para agarrar una guay percha de deporte no sé si se despegó yo creo que va a agarrar una gran carnada miren espero la puedan ver ahí miren miren la gran carnada que estamos poniendo tienen que tienen que comer porque no han comido todo el invierno ahí está si es que a esperar pero se van escogiendo creo que es por el frío otra más amigos miren otra más chiquitita es vaivar y mostrarlo bien aquí en la cámara porque no sabemos que este es el último miren miren el tamaño de estos amigos no sé voy a ver puedo enfocar bien acá miren el tamaño de esto muy bonito hay más grandes pero no es fácil encontrar este pero lo vamos a seguir intentando ahí está miren vamos a liberarlo ahí se fue a mí fue el hilo sí no se fue no 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 a mí no 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 Sí, puede ser Parece un bagre, ¿no? ¿Este se comió la carne? Sí ¿O no? No No, no, no siga de todo No, no deje la de roja Vendo un poco ya donde aquí están ustedes Sí Se lo vamos a dejar hasta si queremos que va a reventar el hilo Ahí está, ahí está bueno Amigos, miren No que no Miren, miren, miren Tenemos el primer catfish Con este frío y una picada de este Tranquilo, tranquilo Ahí está amigos, miren Ya agarramos Catfish también Esto está poniendo bueno, miren Es lo que hay Muy bonito está Y que seguimos Bueno amigos, no le grabé Miren, no me dio tiempo Este monstruo marino De grabarlo porque Llegó con todo a morder Pero miren Ya esta ya se ve más diferente Como que Lo que viene calentando el sol Creo que la viene Haciendo que crezcan Miren que bonita Cuatro guaybas Chiquito Que lo vamos a regresar No sé dónde están los grandes Pero aquí tienen que estar adentro Ahí Pedro va A pelear con un monstruo también Porque a mí me comieron la carnada Solo le pegó con la cola No creo que no se le hayan echado No ¿Crees que tiene todos los grandes? No Pues a quien le tiene a este lado Si no se lo muerde ahí Continuamos amigos, miren Otro más Así es que Ya casi sale para el caldo Un caldito de bagre con el frío Y lo importante de todo Es que la lombriz no me la comió ¿Cómo lo ven? Miren Otro más Y la sopa Ya sale para la sopa Seguimos amigos Seguimos Ahí tenemos el lombriz En agua A ver si pasa La que venimos a buscar Viene White perch grande O mojarras Pero Ya llevo dos bagres En una bolsita Allí Así es que ya De por gusto Nos vinimos Sáquelo Pedro Sáquelo Aquí estamos Miren 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 Está sacudiendo la caña Ahí está Ahí está Pedro Ahí está Ya para afuera viene el sol Ahí lo lleva Ya Sáquelo Yo creo que ahí está pegado Ahí está Ya no lo dejes que sufra Saquese bagre para afuera Ya se les enganchó Ya se les enganchó Ahí está Ahí viene Sí Ahí viene Esa plantita No sé Puede ser Si batalló Para destrabarse Se le escapó Pero bueno Ahí están Bueno amigos Ahí viene Pedro Con su Con su captura Ahí está Miren Ese que lo estaba molestando Sí Otro Guay Paz Lo único Que tan chiquito Tuvieron Unos Cuatro Tantos Miren Tienen más grandes los zorros Otra captura más amigos Lo malo que a veces con Este ya está más grandecito Miren Solo de este tamaño Casi lo estamos atrapando No podemos agarrar Nada de más grande Miren como es el tamaño de esto Pero bueno Captura es captura Y es mejor Esto es mejor que nada Que lo vamos a regresar Seguir creciendo Ahorita le voy a comer Un bocadito Por ratitos amigos Se activan Y otro ratito Se van Y así están Pero Aquí seguimos todavía Miren como está el laguito Ahí va Pedro A Con su lante También Es una palabra Es hasta grande Ahora sí Seguimos amigos Seguimos Miren Otro Otro Guay Pequeñito Solo se lo voy a estar mostrando Así Para no hacerle tan largo el video Miren Ahí está Del mismo tamaño Ahí se va Miren Este gran bagre Que he agarrado Como de Unas 20 libras Pero bueno Otra captura más Y canta como bagre Me lo voy a llevar Está amigos Espero lo puedan ver Ahí Ahí está Un tigre Ahí está Un catfish Está bonito también Tenía que llegarle Uno a usted Porque solo a mí Me habían llegado Eso no es pino No tengo miedo Tienes las piedras Esta es la más grande Amigos Que hemos agarrado Ahora Miren Muy bonita Pero muy chiquitita Así es que Esta se va También para el agua Vámonos Pedro con otra captura Amigos Por ahí viene La bestia Ahí está Y está bonito también Otro bagrejito más Pedro el cardumen Bien amigos Está bonito también Sí hombre Seguro Taquito Por esto Veníamos Miren Por estas mojarritas Pero ha sido La única Que picó Tenía que morder En que sea alguna Pues amigos Ya casi nos íbamos Con Pedro Y Y Pedro Comenzó a pasear A la caña Allá a la orilla Y miren Comenzaron a aparecer Por lo que vinimos Las mojarras Así es que Vamos a seguir Un ratito más Tenemos otra Amigos No hay Grandes Pero Bueno Solo de este tamaño Hemos podido agarrar Pero Por lo que veníamos Lo estamos logrando Que eran mojarras Así es que Estamos muy felices Miren Bueno amigos Esta es la última Captura de este video Ya creo que estuvo bueno Ya hemos estado Un buen rato Aquí con Pedro Al fin pudimos atrapar Las mojarras Que queríamos No muchas Porque solo como tres Nos agarramos De último Porque estábamos tirando Hasta allá Lo profundo adentro Y ellas estaban Aquí en la orilla Pero igual amigos Espero les haya gustado Este video Como siempre les digo Dejenle un like Dejenle un comentario positivo Pendientes amigos Que para cualquier día Vamos a hacer otro video Vamos a venir acá con Pedro Vamos a traer lombriz También Y para seguirlo intentando Y ahora vinimos aquí Y ya vimos Que si tienen hambre Están mordiendo Pero como les digo Cuando comenzamos Comenzamos a tirar Hasta allá los hondos Y el resultado Es que ya los vamos Aquí en la orilla Los están mordiendo Así es que Esto fue todo por ahora Gracias por ver el video Bendiciones para todos Y nos miramos pronto Por ahí viene el Pedro Miren